¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sí fue que acabé de pasar con el metro y paso cerquita del Luna Park y vi por las ventanitas y se veía el Luna Park súper vacío, entonces estoy preocupada de que sea que simplemente era como para ver por fuera. Pero yo leí en internet que sí podías entrar, vamos a ver qué tal. Ok, esta vista es increíble, miren para acá. Aquí se ve el puente iluminado bellísimo y aquí está el Luna Park, esas lucitas que se ven ahí, miren para que vean mejor. Ok, acá me voy cerrando más, esto es un frío horrible. Bueno, miren qué linda. Hay que bajar estas escaleras, pero aquí está todo encendido. Ah, miren, les quería contar algo que me pasó ayer, que no se los conté. Porque, ay Dios mío, qué frío. Porque ya había dejado de grabar. Ay, no sé si me están escuchando porque hay viento. Bueno. Ay, no, dejan de esperar que el viento se pare porque no sé si me van a escuchar. Ok, aquí estamos todos en la entrada, miren James. Y bueno, antes de entrar al parque quería contarles algo que me pasó ayer. Si es que el viento me deja y el frío me deja. Bueno, resulta que ayer, después de que les termine de grabar el vlog de ayer, donde salgo con la chaqueta negra y tengo los labios como oscuros. Les digo esto para referencia para que sepan qué día les hablo. Pero yo estaba, cuando terminé el vlog, no sé si recuerdan que yo estaba bajo un toldito. Y yo estaba esperando que bajara un poquito la lluvia. Me di cuenta que no iba a parar de llover, pero cuando bajó un poquito empecé a caminar hacia el tren para regresarme a mi casa. Y cuando estoy caminando, yo empecé a caminar como por un espacito que era medio chiquito, medio pegada a la pared. Porque era el único espacio donde había un mini techo para no mojarme. En eso yo veo que un chico viene de frente. El chico me venía viendo. Yo lo que pienso es que, o sea, lo que estaba pesado en el momento es como que él está viendo cómo hacemos para pasar entre los dos por este mini espacio. Para que ninguno de los dos se tuviera que mojar. Y de repente, claro, se los voy a contar como por pasos. Va a sonar como largo, pero en realidad fue algo de segundos. El chico como que aceleró el paso. Se me acercó, pero que se me pegó así. Y como que me fue a agarrar la cara. O sea, pero literalmente yo vi sus manos aquí a punto de agarrarme la cara. Y lo vi aquí. Pero gracias a Dios, como que no sé si fue la adrenalina o qué. Les juro que a mí me subió una cosa así y me puse caliente en el momento, pero como de molesta. De verdad, me molestó muchísimo porque es como que yo aquí me siento súper segura. Siento que, sí, me siento súper segura. No me da miedo. Yo camino tranquila la noche en la calle, sola, sin ningún problema. Pero sí como que yo les he dicho que a veces la gente te para en la calle, te habla. Como que la pena no existe. Son muy lanzados. Y ese tipo de cosas como que me molestan mucho porque no respetan tu espacio personal. De verdad, el chico o el tipo. Era un tipo. No se veía de mal aspecto ni nada. Se veía un chamo normal como cualquiera de nosotros. Y no se veía ni tomado ni nada. O sea, de verdad, no entendí. Pero me dio una rabia, de verdad. Sentí así como un vaporón por dentro. Pero cuando uno se molesta. Así que lo que me provocaba era, no sé, darle un golpe. Pero, bueno, al final me relajé y seguí. Pero me dio una rabia, de verdad, no les puedo explicar. Horrible. Pero bueno, quería contarles eso que me pasó. Y vamos a entrar al parque. Y espero que el resto de la historia sea muy linda. Pero bueno, quería contarles eso que me pasó ayer. Que me dio demasiado, demasiado rabia. Entramos. Y esto se ve hermoso. Y bueno, la verdad es que puedes caminar. Acá está la entrada de los tickets que ya se los mostré aquí. Pero yo creo que no tengo pensado montarme en nada. Dios mío, estoy desesperada con el cabello y la boca. Tengo como un brillito. Y es pegostoso. Entonces se queda el cabello pegado allí. Bueno, yo en principio nada más voy a caminar. Así que no creo que compren tickets. Pero bueno, vamos a ver si me pruebo que montarme en algo, compraré mi ticket. Ya, ya, ya. Pero bueno, ya es rosa de más. ¡Hola! 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 ¡Qué genial cámara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Oh, gracias! ¡Todas las flotas en mi cabeza! ¡Sí! ¿Ves? Y también soy una boteca. ¿Verdad? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Adiós! 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 ¡Yay! ¡Qué lindo! ¿Algobondia Azúcar? Ah, ¿vieron ese video de Algodondia Azúcar? ¡Y rosada! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Miren este! ¡Qué divertido! ¡Es súper divertido! Lo que pasa es que creo que si nadie se monta, no lo prenden. Pero creo que la mayoría de la gente está así como yo de chismosa y no se están montando en las cosas. Y miren esto, es demasiado tipo película. Para lanzar que si las pelotas y te ganas peluches. Ya va, déjenme que lo vean así. ¡Aaah! ¡Quiero que alguien me gane un peluche! ¿Alguno de ustedes me quiere ganar un peluche? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, esto está súper lindo! ¡Miren acá! Hay como más juegos. ¡Ay, qué fino! ¡Ay, miren estos peluches! Miren esto es algo muy común ahorita acá. Y es que esto es como una discoteca silenciosa. Y es que te pones unos audífonos donde tienes la música a todo volumen. La gente baila, disfruta. Pero solamente ellos están metidos en su cosa. Como bien, no escuches tú la música afuera. Acá hay un ascensor de esos que te tiran de allá arriba. ¡Oh, Dios mío! ¡Es súper alto! ¡No, me montaría ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Me siento como una niña! Aquí hay carritos chocones. Ustedes saben cuánto tiempo yo tengo ya que no va un montón unos carritos chocones. ¡Ay! ¡Ahhhh! ¡Ohhh! NO! Gracias por ver el video. Y este que está acá se parece como a la bailarina, pero en el aire. Ay, eso se ve divertido. Ok, esto está súper fino, en verdad. Yo pienso que este es un plan ideal para venir con un grupo de amigos y montarte todas las atracciones. Nunca había entrado así al parque. Está súper, súper cool. Miren, creo que van a prender el que les había dicho que no estaba prendido porque hay gente montada. Ok, yo no lo estoy poniendo en cámara rápida. Miren lo rápido que van y para atrás. Miren, yo voy a hacer magia para que todos ustedes que me están viendo puedan estar aquí en este momento y me acompañan a montarme en las atracciones. Así que, ching, 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 ching. Miren mi varita mágica. Hay muchas. La música del parque. Y la vista que yo tengo acá atrás es, acá es el puente, acá yo. Ok, quiero que vean la vista que hay acá. Se ve el ópera de frente, pero no se ve la parte del vivid porque eso está del otro lado. Pero se ven unos barquitos súper lindos que todo le pone luces y colores. Miren qué hermoso. Y la ciudad que está acá, súper iluminada, de verdad se ve súper linda. Y miren el puente. Esta zona está espectacular. ¿Quién ama la Nutella tanto como yo? Pizza de Nutella. Y bueno, después de esa deliciosa pizza y con este frío, la verdad es que yo me voy ya corrientito para casita. Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba. Suscríbete, abajo en el botoncito rojo. Y comparte este video en todas tus redes sociales y con muchísimas más personas. Un beso enorme. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!